Bienvenidos a otro interesante episodio sobre las leyendas del cine mexicano. Hoy les compartiré una historia increíble, en la que el destino, el talento y la perseverancia se entrelazan, culminando en el cumplimiento de una promesa largamente esperada. En el vibrante mundo del cine mexicano de la década de 1940, el destino unió las vidas de dos jóvenes que apenas comenzaban a forjar sus caminos en la industria cinematográfica. Rogelio A. González, un actor de reparto con grandes aspiraciones, y Pedro Infante, un nuevo talento que empezaba a ganarse un lugar en los corazones del público. Fue durante el rodaje de Mexicanos al Grito de Guerra en 1943, cuando estos dos soñadores coincidieron en un set de filmación. Pedro Infante, que por entonces daba sus primeros pasos hacia el estrellato, no podía imaginar que una simple conversación cambiaría el curso de sus carreras. Durante uno de los descansos, en un ambiente de confianza y camaradería, Rogelio A. González, con la seguridad de alguien que confía plenamente en su destino, se acercó a Pedro y le dijo, algún día, voy a dirigirte en una película. Pedro, con la humildad que siempre lo caracterizó, respondió con una sonrisa cálida, sin imaginar que aquella promesa se convertiría en una realidad años después. Mientras Pedro se consolidaba como uno de los actores más queridos de México, Rogelio decidió cambiar el rumbo de su carrera. Dejó un poco de lado la actuación y se dedicó más a escribir guiones, colaborando con el legendario director Ismael Rodríguez en películas que hoy son consideradas clásicas como Vuelven los García, Cuando lloran los valientes, Ustedes los ricos, Los tres o Aztecos y La oveja negra, entre otras. Rogelio A. González se forjó como un guionista talentoso, pero jamás olvidó la promesa que le había hecho a Pedro Infante. Y así, en 1951, esa promesa se convirtió en realidad. Con un bagaje de experiencia y una visión clara de lo que quería lograr, Rogelio debutó como director de cine en la película El Gavilán Pollero. La película reunió a un elenco estelar, con Pedro Infante como protagonista, acompañado por figuras como Antonio Badú y Lilia Prado. Pero más allá del reparto, lo que hacía especial a El Gavilán Pollero era el hecho de que marcaba el inicio de Rogelio A. González como director, cumpliendo así aquella promesa hecha años atrás. El rodaje de El Gavilán Pollero fue un éxito en todos los sentidos. Pedro Infante brilló en su papel de José Inocencio Meléndez, pero esta vez, bajo la dirección de Rogelio A. González, quien demostró que su talento iba más allá de la escritura. La película fue recibida con entusiasmo, no sólo por el público, sino también por la crítica, consolidando a Rogelio como un director con una carrera prometedora. El Gavilán Pollero no sólo fue un triunfo cinematográfico, sino también un testimonio de perseverancia y determinación. Fue la culminación de un sueño compartido, una promesa nacida en un set de rodaje que se concretó años después con esfuerzo y dedicación. Después de Ismael Rodríguez Ruelas, quien dirigió a Pedro Infante en 17 películas, Rogelio Antonio González Villarreal se convirtió en el director más importante en la carrera del actor y cantante. Además de El Gavilán Pollero, González estuvo al frente de la dirección en Ahora Soy Rico, Un Rincón Cerca del Cielo, El Mil Amores, Escuela de Vagabundos, La Vida No Vale Nada, Pueblo, Canto y Esperanza, El Inocente y Escuela de Rateros, la última película de Pedro Infante. Lamentablemente, varios proyectos quedaron inconclusos debido a la trágica muerte de Pedro Infante. Entre ellos estaban Ando Volando Bajo, donde se reuniría nuevamente con Luis Aguilar y Lilia Prado, y el que con niño se acuesta, cinta que finalmente protagonizaron Germán Valdés Tintán y Lilia Prado. Sin duda, esta es la historia de cómo dos hombres con grandes sueños lograron hacerlos realidad, dejando un legado que sigue vivo en la memoria colectiva de los mexicanos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y darle like para más relatos sobre los grandes protagonistas del cine mexicano.